Yo quiero, cierto, cambiar algunas cosas malas que hay en mí, y cierto, con la ayuda de los que me están ayudando, ¿cierto? Y pues he pasado mucho por hogares y llegué a Maportuá, pues porque, cierto, no se pudo estar con mi familia. Porque mi papá murió, cierto, y mi mamá, pues, no, no es muy responsable como para quedarse conmigo. Mi mamá, pues, vive por acá, pero, pues, ella no, como que no le importa, cierto, es muy, muy dejada, no le interesa. L'histoire de cette adolescente arrivée il y a quelques jours seulement au centre d'urgence Louis-Ernest Feulé, une histoire parmi tant d'autres ici. A chaque fois, des témoignages qui arrachent des larmes de tristesse. Solide Gaillard, toujours souriant, Maneses Copete est coordinateur de la protection des enfants chez moi-pour-toi. Derrière sa carapace et malgré son expérience, il ne reste pas insensible. Hace dos, tres meses atrás, tuvimos una niña que le propinaron 52 puñaladas y llegó aquí que se moría y con todo el cariño, todo el amor de nosotros pudo salir adelante. El ser humano no nació para eso, para sufrir de esa manera. Son cosas que nos ablanda del corazón demasiado y que salimos de nuestro trabajo, nos vamos para nuestras casas. En el trayecto, nos vamos con esos pensamientos, de esos maltrato, de cómo ser ese niño, qué hacer para que ese niño vuelva a ser feliz, para que vuelva a sonreír como los niños normales. Depuis décembre 2005, cette structure a recueilli plus de 5000 enfants de la rue, parfois même des adolescentes avec leur bébé, des jeunes placés par le bienestar, le service colombien de la famille et de la jeunesse, ou amenés par la police. Le centre dispose aujourd'hui d'une trentaine de places pour les héberger. La idea es que los niños que ingresan al centro de emergencia ingresen solo 10 días. Pero eso en realidad no se cumple porque son muchos niños, las instituciones regularmente no tenemos cupo para ingresar estos niños. Entonces se quedan a veces un mes, dos meses, mientras son ubicados de acuerdo a su problemática. Es muy obligatorio, vitales y muy fortes para nosotros. Para estos niños, privados de su edad, el centro de emergencia ingresen, es siempre su último esperanza de tener una vida digna. Sous-titrage ST' 501